Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo acá el gran unboxing de dos personajes de los X-Men. Hoy les tengo a Wolverine y a Juvio. Estas nuevas figuras de Marvel Legends vienen en un paquete nuevo y diferente de cartón que parece como si fuera un VHS. El arte de esta caja se ve increíble, se ve muy muy chévere. Yo creo que la gente de Hasbro Marvel Legends están tomando conciencia, ya no quieren poner muchos plásticos en los empaques y por eso le han dado este gran gran arte a estas cajas. Entonces vamos a empezar acá con Juvio y como les digo el arte de la caja está increíble. Miren ese arte y obviamente este es de los cartoons, de los cómics, que yo no he visto aún los cartoons, no me maten, ya los tengo que ya muy pronto los voy a ver en el show de los X-Men de los 90s, todo eso. Pero wow, está increíble. Y la razón por la cual yo he comprado esta figura es que yo conozco a Juvio de la película X-Men Apocalypse. Bueno, yo me considero de ese grupo selecto de personas que sí le gusta la película X-Men Apocalypse. Y entonces ella sale en esa película, entonces yo dije, bueno, necesito a Juvio también porque yo la conozco de esa película. Entonces vamos a sacar acá la tremenda Juvio y esta cajita sí, con cuidado vamos a abrir porque sí queremos quedarnos con la caja ahí, guardarla. Ajá. Ahí está. Dicen que nada, nada de plástico. Todo reciclable. Uy, ahí salió. Bueno, sí, a ver, ahí está. Nada, nada de plástico. Wow, yo creo que hay más cosas definitivamente. Ahí está la figura. A ver, vamos a sacar el resto. Porque yo sé que hay más accesorios. Ok. Acá certificado. Ahí viene otra cabeza. A ver, vamos a abrirla. Ah, poderes. Ok. Hay varias cosas. Entonces, hay varias, varias cosas. Vamos a sacar todo, todo, todo para que lo puedan apreciar. Y entonces acá tenemos a Juvio. Juvio. Y en verdad no sé cómo se dice en español. Juvio. Pero ahí está. Se ve bien, bien chévere. Me encantan los colores de los trajes. El gran diseño que tiene. También me gusta mucho. Buen esculpido. Buena pintura. Y estas figuras de Marvel Legends sí se mueven bien. Uy, acá está un poquito durito. A ver, este pie con cuidado. Hay que doblarle. Ahí está. Sí. Y ahí está la tremenda Juvio. Y como les digo, yo solo la conozco de la película X-Men Apocalypse. Pero yo sé que ya sale en el show, en los dibujos animados, la serie animada. Y tiene su tremendo traje. A ver, vamos a ver en cuánto está esta figura. A ver, está en sus cinco pulgadas y media. Y un poquito más, sí. Cinco y un poquitito más. No está tan, tan alta. Pero sí está chévere. No sé si me hubiera gustado que venga con manos extras. Bueno, ahorita le vamos a mostrar todo lo que viene. Pero no, sí. Está bien ahí para tenerla en mi colección de X-Men. Que, bueno, la necesitaba. Porque yo sé que es un personaje principal en el show. Entonces, viene con una cabeza extra. Y como pueden ver, acá ya viene con los lentes ahí arribita puestos. Pero también tenemos acá dos pares de lentes extras que vienen para ponerle a esta figura. Y uno de acá es medio transparente. Acá, sí, es medio transparente. Y este de acá ya no es transparente. Ahí no podemos ver nada. Ahorita vamos a probar todo esto. Y viene acá con sus tremendos, tremendos poderes. Pero vamos a probar acá esos tremendos lentes. A ver qué tal le queda. Y ahí está. Como les digo, transparentes. Y se ve chévere. Así, ¿eh? Me gusta. Me gusta. Me gusta cómo se ve ahí. Sí, le queda bien bacán. Y a veces algunas figuras de otras marcas, de repente, cuando han venido con accesorios así como lentes, se caen o no le entran bien porque no le quedan apretaditos. Pero acá sí le queda muy, muy chévere. Acá no se cae si lo movemos. Eso es importante cuando tenemos este tipo de accesorios. Vamos a probar los otros lentes. A ver. Ajá. También le queda bien. ¡Wow! Qué buen trabajo han hecho. Sí, estoy contento con esta figura. A ver. No se caen los lentes. Bueno, y ahora estoy dudando con cuál le voy a dejar ahí. Porque yo sí, lo voy a dejar con uno de los lentes. O sea que yo voy a estar usando este esculpido, esta cabeza. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ponerle esta cabeza, a ver qué tal se ve, y le vamos a poner sus poderes. Hagamos eso. Y entonces acá tenemos a Juvio. Le hemos puesto la cabeza, la otra cabeza que tiene los lentes ahí arribita de los ojos. Le hemos puesto sus poderes. Se ve chévere. Sí, ¿para qué? Este tipo de poderes lo hemos visto en figuras como la Bruja Escarlata, Wanda. También Capitán Marvel, Capitana Marvel también. Ya estamos acostumbrados a este tipo de figuras, a este tipo de poderes. Se ve cool. Una cosa que me estoy dando cuenta, y no sé si me fastidia un poco, es que las expresiones son casi, casi iguales. Me hubiera gustado que en una y este media sonriendo. Sí, eso me fastidia un poco. Por lo menos en esta, acá estuviera una sonrisa ahí, media picarona. Una sonrisa ahí como si haya hecho algunas travesuras. Pero bueno, seguro me... Soy yo el que me estoy quejando mucho de repente. Pero la figura está muy, muy chévere. Yo creo que yo sí la voy a dejar con esta cabeza y con esos tremendos, tremendos lentes que tiene. Así la voy a tener en su display. Pero sí, contento de que pude conseguir a este lluvio. Esta figura la compré en DisneyShop.com. No, está muy chévere. Vamos a pasar entonces a la siguiente, que es nada más y nada menos que el tremendo Wolverine. Wolverine. Wolverine está increíble. Ahí está el tremendo logo de la serie animada de los X-Men. Ahí está Marvel Comics. Marvel Legends. Ahí está la figura. Y viene ahí con varios accesorios, si no me equivoco. Y este arte está increíble. Yo sí, definitivamente estas cajitas sí me las voy a quedar ahí porque se ven muy, muy chéveres. Entonces vamos a sacarlo, el tremendo Wolverine. Y ahí está. Sale uno, sale el otro. Ajá. A ver, pero te vamos a ver lo demás. Viene porque este yo sé que viene con varias cosas. Uy, se ha venido con varios, varios accesorios. Entonces vamos a sacar todo, todo, todo para que lo puedan apreciar. Y acá tenemos entonces al gran Wolverine de la serie animada. Y se ve muy, muy chévere. Es un tremendo diseño. Me encanta cómo brilla su traje. Acá me estoy dando cuenta que las garras están un poquito dobladitas. Ahí ya las voy a tratar de arreglar. Y ha venido con el rostro del meme. Creo cuando está ahí medio tristón. Que ya le vamos a poner, lo vamos a poner como en el meme. Ahí mirando la gran foto. Pero la figura se ve muy chévere. Se ve muy, muy chévere. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué vemos? Hay dos Batmans besándose. Dos Batmans mirándose. Alguien me había dicho eso y cómo me reí. Entonces acá, este Wolverine. Te sabemos que el personaje supuestamente es bajito. Y está en sus cinco pulgadas y media también. Cinco pulgadas. Cinco pulgadas si no fuera ahí por los cachitos, ahí por los cuernitos que tiene de la máscara. Sí, está bien chato. Está bien chaparrito esta versión de Wolverine. Pero, wow. Eso se ve increíble. Yo he abierto otra versión que viene en el paquete triple con Jean Grey y Cyclops. Pero no, esta versión está mucho, mucho mejor. Se ve mejor y ahorita lo vamos a comparar. Y ahora vamos a ver qué tal se mueve. Sí, estas de Marvel Legends no me decepcionan nunca ahí con las articulaciones. Lo único, sí. Las garras son lo único que sí me fastidia un poquito hasta ahora. Pero, aparte de eso, está increíble. Proporciones, pintura, esculpido del rostro, como les digo, también está bien, bien bacán. Esta parte acá del cuello y la cabeza, no sé también si se ve bien. Se ve más o menos. Bueno, es como para... Te permite doblarle la cabeza así como para cuando está atacando, para hacerlo en una pose atacando. Pero de ahí se ve medio raro cuando está mirando de frente. Ah, bueno. Ahí se ve bien. Ahí es cuando lo vamos a poner en el meme, en la pose del meme. Pero hablando de eso, dejen de mostrar lo demás que viene. Viene acá con el cuadro, el famoso cuadro del meme, donde está Scott, Cyclops, Cíclope y Jean Grey. Vienen manos extras, que son las manos con las cuales se está agarrando ahí el cuadrito. Y la fotografía, como queramos decirle. Y el rostro acá, molesto, ahí, listo para pelear. Y lo primero que vamos a hacer es vamos a ponerle este rostro. Este rostro que al final es como yo lo voy a dejar, creo. Le voy a contar una historia acá sobre esto. Pero entonces, cambiémosle de cabeza primero. Y ahí está el tremendo Wolverine en su pose de pelea. Se ve increíble ahí. Miren el esculpido de ese rostro. Está ahí todo molesto. Está celoso de Scott y Jean Grey. Está listo hoy para atacar a quien? A Magnero? No, a Magnero. Sí, lo manda a volar al Hulk de repente. Qué gran figura. Se ve increíble. Estoy muy, muy contento de tener esta figura ahí para ponerlo al lado de mis otros X-Men. Y tengo varios, varios. Porque ustedes saben que yo soy fanático de las películas. Ojalá que pronto ya pueda ver la serie animada. Porque yo sé también que Disney Plus va a sacar de nuevo la serie. Creo que va a ser una continuación. Entonces tengo que ponerme al día. Entonces ahora vamos a ponerlo en la versión, en la pose del tremendo meme. Hagamos eso. Y acá lo tenemos a Wolverine en su pose del meme. Del meme, como le decimos en inglés. Mirando ahí la tremenda foto. De Jean Grey y Scott Summers, a.k.a. Cíclope Cyclops. Y se ve chévere. Y les tengo que contar que yo tenía la versión de escala un sexto. La versión de doce pulgadas que salió en Comic Con del año pasado. Por medio de la gente de Mondo. La tuve esa figura. Esa figura fue la figura que me hizo viral. El video que me hizo viral en TikTok. Y bueno. Lamentablemente ya no tengo la figura. Por eso es que compré esta versión. Lo que pasa es que, para serles sinceros. Ese tipo de figura hay que dejarlo en su caja. Es una figura coleccionable, exclusivo. Solo habían hecho dos mil de esa versión, más o menos. Creo o menos. Y yo quería un Wolverine de doce pulgadas. Que lo pueda abrir, que lo pueda posar. Entonces yo digo, qué mejor que comprar uno de la versión de las películas. Y mi idea es comprar algún día la versión de X-Men Days of Future Past. Esa versión de Hugh Jackman de Wolverine. Ahorita la figura está un poquito carita. Entonces voy a esperar ahí. Por eso tuve que deshacerme de la otra figura. Porque también hay problemas con espacio y todo eso. Pero entonces ahora tengo esta versión chiquita. Que está perfecta acá para mi display. Yo creo que así también lo puedo dejar ahí en su tremendo display. Y al tremendo Wolverine. Muy, muy contento con estas figuras. Como nos gustaría tener todo el espacio del mundo para tener todas esas cosas increíbles que sacan todas estas marcas. Pero a veces no se puede y tenemos que ser selectivos. Tenemos que escoger en verdad las cosas que hemos sido fans o que aún somos fans. Y bueno, eso es lo que pasa. Bueno, y entonces acá tenemos a Jubil al lado de Wanda de Scarlet Witch. Y al lado de Rogue de los X-Men. También estas dos figuras son de Marvel Legends. Y bueno, quería hacer la comparación. Acá prácticamente los poderes que está usando Wanda son casi los mismos que usa, que tienen acá el accesorio de Jubil. Son parecidos, son casi lo mismo. Y bueno, son casi del mismo tamaño. Y bueno, al otro lado tenemos a Rogue. También personaje de los X-Men. También con su traje clásico. Esta figura de Rogue sí es un poco más grande. Está en sus 6 pulgadas, más o menos 6 pulgadas y media. Ahí, mire, la tenemos con las piernas abiertas para que esté más o menos del mismo tamaño que Jubil. Y bueno, ahí quería que vean esas proporciones. Y qué tal se ve con estas figuras. Que como les digo, también son de Marvel Legends. Acá la versión de Rogue. Es la versión de los X-Men también clásico. También de los dibujos animados de la serie animada. Y entonces acá tenemos a Wolverine. Junto a dos Wolverines. También de Marvel Legends. Y acá a la mano derecha tenemos al Wolverine de Hugh Jackman. De las películas de los X-Men. Y a la mano izquierda tenemos al Wolverine que llega en el paquete triple. Con Cyclops y Jean Grey. Obviamente la figura de Wolverine de Hugh Jackman es casi sus 6 pulgadas. Y un poquito más, mucho más grande que estas dos figuras que están casi ahí en sus 5 pulgadas. Yo definitivamente me quedo con la figura del medio. Sí que tengo que escoger a las figuras que tienen el traje clásico. O la figura que viene en el paquete triple está muy chévere. Yo creo que las garras están un poquito mejores que la nueva. Pero el diseño del personaje. El esculpido. Cómo brillan los colores del traje. Todo eso está mucho mejor en la figura nueva que hemos abierto hoy. Bueno y acá tenemos entonces estas dos figuras de Marvel Legends de los X-Men. Figuras que ha hecho la gente de Hasbro y se ven increíbles. En verdad me han gustado mucho los detalles del traje, las proporciones, el esculpido. Pero sobre todo la pintura, cómo brillan esos colores. Estoy muy muy contento con estas figuras. Aparte de la belleza, en verdad que son esas cajas nuevas que están haciendo la gente de Hasbro. Estoy muy contento con ellas. Me encanta el arte. Es algo que definitivamente me voy a quedar. Entonces si eres fan de X-Men, fan de la serie animada. Necesitas estas figuras en tu colección. Porque están muy muy chéveres. Entonces bueno, no se olviden de suscribirse. De comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.